La noticia de la nominación de Yalitza Aparicio Tras darse a conocer la noticia de la nominación de Yalitza Aparicio como Mejor Actriz por Roma, Salma Hayek no dudo en felicitar a la oaxaqueña y recordar cuando ella fue nominada en Por lo Mismo en 2002, a través de su cuenta de Instagram. La famosa actriz publicó una imagen donde se le ve a ella y a Aparicio cada una en una alfombra roja. Hayek acompañó la fotografía con un texto donde destacó como en 2002, ella se convirtió en la primera mexicana en ser nominada como Mejor Actriz por la cinta de Frida. Ellas son las mexicanas que han sido nominadas a un premio Oscar. Además celebró que ahora Yalitza se le una y sea la segunda mexicana nominada en dicha terna por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue día de ayer cuando el mundo amaneció con la noticia de que Roma de Alfonso Cuarón había sido obtenido 10 nominaciones en los premios Oscar 2019, entre las cuales también figuran Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. ¡Suscríbete al canal!